Estamos en el page número 4, vamos a la página número 16 y te están pidiendo que color, tienes que colorear al ratoncito. En la página 17 te están pidiendo que unas lo que es lo mismo y después te preguntan. En la 18 tienes que encontrar y circular, pero tú vas a decir el nombre de cada cosa. Están escondidos por aquí y los circulas, ¿ok? En la página 19 nos están pidiendo que unamos, tienes que unir con la sombra, ¿ya te fijaste que de este lado son sombras? Y bueno, al final igual te preguntan los de abajo y si están bien, es una palomita. Y la última, el check-up, lo mismo, la parte de arriba vas a unir y en la parte de abajo vas a colorear. Muy bien.